hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a muchos el peso corporal y como las calorías que consumimos afectan nuestro peso sabemos que el peso corporal puede influir en nuestra salud nuestra energía y cómo nos sentimos día a día pero qué tan importante realmente la cantidad de calorías que consumimos cómo se relaciona esto con nuestro peso en este vídeo vamos a explorar esta relación de manera más detallada utilizando datos reales y técnicas de estadística analizaremos cómo las calorías consumidas se relacionan con el peso corporal en hombres y utilizaremos herramientas como el análisis descriptivo y los datos bivariados y la regresión lineal siempre van a entender mejor esta conexión hola a todos bienvenido a nuestro vídeo hoy vamos a hablar sobre cómo las calorías que consumimos afectan a nuestro peso corporal alguna vez te has preguntado si estas realmente influyen en nuestro peso pues lo vamos a averiguar con datos matemáticos primero vamos a ver los datos sobre las calorías que consumimos tenemos datos de hombres que consumían diferentes cantidades de calorías al día la mediana el promedio de calorías consumidas es 2.958 calorías la mediana que es el valor central es de 3.000 calorías y la moda es el valor que más se repite de 2.800 calorías vaya variedad verdad bueno ahora tenemos el peso corporal donde la media del peso corporal de los hombres es de 78,54 kilogramos y la moda es de 72 kilogramos tenemos una desviación estándar de 9,09 kilogramos aquí es donde se pone interesante la cosa queríamos saber si los dos datos que teníamos tienen relación sí o no y nos hemos dado cuenta que gracias a algo que se llama relación lineal sí sí tienen relación y bastante relación como se puede mostrar en la fórmula que tenemos aquí al lado y qué significa todo esto bueno la forma nos indica que por cada caloría que consumimos nuestro peso va a aumentar en un promedio de 0,024 85 kilogramos además tenemos un coeficiente de correlación de 0,9725 lo que significa que tenemos una relación muy fuerte y directa es como decir que el 94,58 por ciento de nuestro peso pueda ser explicado por las calorías consumidas bueno y eso es todo hemos aprendido que las calorías que consumimos tienen una directa relación con nuestro queso corporal esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y le haya resultado muy útil y entretenido no olviden dar los likes suscribirse y dejar los comentarios